Estas si son mezclas, no payasadas Compartiendo lo que me ofreciste a mí, a mí no me creas, lo dijeron Dice la radio, lo dijeron, los periodistas, lo dijeron, los productores, lo dijeron Bueno y también, Dani, Zapata, o si Y Tampón Suénalo, suénalo Los amigos que te vieron, creo que dicen la verdad Los amigos que te vieron, creo que dicen la verdad Porque cuando ellos te vieron, tenías la pollera en la Porque cuando ellos te vieron, tenías la pollera en la A mí no me creas, lo dijeron, dice la radio, lo dijeron Los periodistas, lo dijeron, los productores, lo dijeron Ya que botas y tambor Y lo dije, papá No me quita el sabor con todo su color, ya que botas y tambor, mucho a ti te gustó Aquí la segunda y sigue el reventón, a mover la cadera con mucho sabor Muévete, mamita Muévete, mamita Da la vuestecita Da la vuestecita Muévete, mamita Da la vuestecita Da la vuestecita Muévete, mamita ¡Muy bien con la cinturita! La nulita de Guanajuato ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Es un amorrimos que este trago yo, mi nuevo sonido que suena mejor, es de tu grupo porque queda mascota. Se que estaba compartiendo hecho lo suyo pero se me lo sueno mejor! la competencia que se duena en Tallahassee en la nación, la competencia que se duena en Tallahassee en la Nación, la competencia que se duena en Tallahassee que la esimerkidad me lo suena mejor. en la opción la que suena la competencia que se duena en Tallahassee Y que suenen esos cueros mi Ricky Es un nuevo ritmo que te tradujo Mi nuevo sonido que suena mejor Y acerco a tu grupo porque la mento Pero mi sonido es la que suena mejor Que se den un quemón, que se den un quemón La competencia que se den un quemón Saben que no sé que suena mejor En estos dos sonidos y en la nación Que se den un quemón, que se den un quemón La competencia que se den un quemón Saben que no sé que suena mejor En estos dos sonidos y en la nación Y que se den un quemón DJ Cry Taz, taz, taz